En nombre del Grupo Confederal de Unidas Podemos en Marea, quería darte la bienvenida a esta casa, que es también la vuestra, y quería agradecerte no solo el trabajo que haces hoy aquí presentando esta comparecencia, sino sobre todo el que hacéis como organización y al que hacen el resto de organizaciones de derechos humanos de nuestro país, porque están llegando donde es evidente que las políticas públicas no están siendo capaces de llegar y donde nosotras mismas muchas veces no somos capaces de llegar. Así que quería, en primer lugar, trasladarte nuestro agradecimiento como la punta de lanza que os consideramos en la defensa de los derechos humanos y en el elevamiento de los estándares de derechos humanos de nuestro país. Creemos que vosotras sois las que construís un país mejor y, gracias a que vosotras avanzáis posiciones, nos permitís avanzar también posiciones a nosotras en el terreno de las políticas públicas. Así que, en primer lugar, gracias. Gracias también por los testimonios que nos has podido trasladar. Evidentemente, todas las que estamos aquí somos personas con privilegios, precisamente simplemente por el hecho de ser blancas y es evidente que no vamos a sufrir las consecuencias de estas políticas racistas, pero creo que podemos tener sensibilidad hacia ellas y la voluntad de transformarlas, como desde luego tiene mi grupo. Quería preguntarle, en primer lugar, ha señalado los datos de 2016 de internamientos y de expulsiones respecto al internamiento. Los datos que yo manejo, que son los de 2016 y 2017, en 2016 hubo 7.500 personas internadas, si no sé mal, que es un 10% más de las que hubo en 2015, y de esos internamientos solo se expulsó al 29% de las personas que estuvieron internadas. Esto, teniendo en cuenta que los centros de internamiento extranjeros son un mecanismo institucional que tiene por objetivo único expulsar a las personas que están internadas en ellos, parece, desde luego, un nivel de cumplimiento muy bajo. Nos preguntamos desde mi grupo parlamentario qué significan entonces los CIE, qué función están cumpliendo los centros de internamiento extranjeros y si están cumpliendo la función para la que supuestamente el Gobierno del Partido Popular dice que son construidos, que es para expulsar a la gente. Porque es evidente que no se está expulsando a la gente que está internada allí, sino que simplemente se les está sometiendo a un sufrimiento, como bien has relatado, de unos niveles elevadísimos, rompiendo trayectorias vitales, rompiendo vidas, rompiendo familias. Y, bueno, ese dolor y ese sufrimiento parece que no cumple el objetivo para el que se plantearon, que era expulsar a la gente. Nos preguntamos entonces cómo se está expulsando a las personas en nuestro país. Hablabas de expulsiones express, si nos puedes detallar un poco mejor qué son las expulsiones express y cómo se ejecutan. Y si tenéis información o no a través de esas devoluciones express y si no tenéis información, qué información necesitáis. Porque mi grupo, una vez más, se pone a vuestra disposición para facilitar o intentar conseguir la información que no podáis conseguir por otros medios. Me gustaría también que nos hicieras una valoración sobre cómo están funcionando el resto de instituciones que trabajan alrededor de los CIE. Pienso en Defensoría del Pueblo. Pienso que esta misma mañana, además, presentaba su informe 2017 en esta Cámara. Cómo están funcionando los juzgados de control, a las que hacía alusión el portavoz de Ciudadanos, con esa magnífica jueza de control que ha sido Victoria Rosel. Pero no sé si todos los jueces de control tienen el compromiso con los derechos humanos que tiene la jueza Victoria Rosel. Ojalá que fuera así, pero no estoy tan segura. Y también otras organizaciones que están funcionando dentro de los CIE o operando dentro de los CIE, como es Cruz Roja Española. Me gustaría que nos hicieras una valoración de esos actores, si es posible. También me gustaría que explicaras un poco más. Has hablado de un mecanismo de represión, en nuestra opinión, muy claro, que es el centro de internamiento de extranjeros. Pero has hablado también de un mecanismo que es anterior y otro posterior, que son las redadas basadas en perfil étnico y las expulsiones, las deportaciones. Nosotros en esta comisión hemos hablado mucho de centros de internamiento de extranjeros. En concreto, mi grupo ha hecho una presión insistente para que hagamos visitas a los centros de internamiento de extranjeros. Y, sin embargo, creo que los otros mecanismos, esas redadas basadas en perfil étnico, que son ilegales y las expulsiones, bien en vuelos colectivos, bien en vuelos comerciales, son una realidad que es bastante desconocida en esta Cámara, si puedes dar algún dato más en ese sentido. Y, después, quería que nos pudieras profundizar un poco más. Hemos visto, has puesto encima de la mesa las vulneraciones de numerosos derechos de las personas que están internadas en los CIE, desde la asistencia letrada a que no se les avisa con las doce horas de antelación que debería para antes de la expulsión, o también que no tienen garantizado el derecho a la salud, al final, porque no hay una asistencia sanitaria constante. Pero me preocupa especialmente lo que señalaba sobre el derecho al asilo, ese mecanismo que está viéndose vulnerado y querría saber si se está expulsando a gente que ha solicitado asilo, si tenéis conocimiento de que se está expulsando a gente que tenía voluntad de solicitar asilo en nuestro país. Además, España está condenada en Ocha Casernes por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar suficientemente las torturas. Esto es un hecho, no lo dice usted, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se han producido, hemos tenido que lamentar, varias muertes en centros de internamiento de extranjeros en nuestro país. Si no recuerdo mal, Samba Martínez, Idrisa Dialo y a Miss Manuquian. Y querría saber si, en su opinión, se está reparando a las víctimas de las políticas migratorias. Si cree que esas víctimas de las políticas migratorias, como estas personas que fallecieron bajo la tutela institucional, han recibido algún tipo de reparación. Si se está haciendo justicia con estas víctimas, porque, en nuestra opinión, no está siendo así. Y también, si ustedes tienen constancia o han podido… Bueno, señalaba que después de las protestas se deportó a las personas que habían denunciado malos tratos. Querría saber si tienen más constancia de malos tratos dentro de los centros de internamiento de extranjeros y en qué circunstancias, bajo qué circunstancias, si identifican algunos elementos que favorezcan esos malos tratos, como puede ser el traslado al aeropuerto o similar. También, y ya sé que son muchas preguntas, pero bueno, lo que pueda. Hemos vivido un episodio en este año que yo creo que marca un antes y un después en lo que son los centros de internamiento de extranjeros y en la política de represión de este Gobierno, que es la apertura de una cárcel, la de Archidona, como centro de internamiento de extranjeros, que en principio era temporal, pero creo que fue temporal precisamente por la presión de las organizaciones de derechos humanos, no por la voluntad de este Gobierno. Y me gustaría saber qué valoración hacen de eso. Y para terminar, bueno, sí que me gustaría que si pudiera… Nosotras tenemos una realidad aquí y es que nos encontramos día a día con una dificultad manifiesta que pone el Gobierno del Partido Popular para que nosotras podamos llevar a cabo nuestra constitucional función de control al Gobierno. Bueno, eso es una realidad. A mí se me ha impedido entrar en los centros de internamiento de extranjeros de manera reiterada. No me quiero imaginar lo que es ser una defensora de derechos humanos que intenta entrar en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche. Me gustaría saber si están encontrando alguna dificultad para ejercer su labor de control al centro de internamiento de extranjeros, que, como he dicho al principio, es una labor fundamental para garantizar los derechos humanos en España. Y para terminar, decirle que le quiero trasladar el compromiso de mi grupo, porque mi grupo piensa que el único centro de internamiento de extranjeros que cumple con los derechos humanos es el que está cerrado. Así lo pensamos, así lo hemos defendido desde el primer día en el que estamos en esta Cámara. Y así vamos a seguir trabajando para que se cierren todos los CIE. Así que nos ponemos a su disposición para lo que puedan necesitar. Gracias.